las temperaturas se mantienen estables durante los próximos días, así será, pero ¿sabe qué? Van a bajar y mucho. Nuestro meteorólogo Gabriel Torres nos dice ¿hasta cuándo y dónde? Así es, Jorge, hay que estar muy al pendiente de los próximos días, sin embargo, estamos arrancando nuestro lunes, nuestra semana laboral, con un patrón de temperaturas muy estables. De hecho, vamos a echarle un vistazo a la variación en temperatura respecto a las últimas 24 horas. Hemos incrementado de entre 5, a 10 grados en el área de San Antonio, del Río, así como también ustedes en el área de Austin, la capital de nuestro estado, a lo largo de la carretera 35, como resultado, vea, nos mantenemos en los 76 grados sobre la ciudad de San Antonio, la humedad relativa no está tan alta, nos mantenemos a un 50%, pero es importante mencionar que la posibilidad de registrar rubosidad, así como también niebla densa sobre nuestras carreteras, desde ya se mantiene latente, el viento se mantiene en calma del sur suroeste de entre las 5 hasta las 10 millas, pero vea lo que decía mi compañero Jorge, tendremos el paso de un potente frente frío, este frío estará llegando desde el Ártico, y vea que desde el viernes, sábado y domingo, las temperaturas estarán bajando drásticamente, incluso hasta los 25 grados, y con ello también se mantiene el potencial de registrar tormentas. Más adelante, por supuesto, estaremos hablando acerca de los horarios de la lluvia que se vecina a nuestra región. Cinco de la tarde con 16 minutos, gracias familia de Univisión 41 por seguir en sintonía, vámonos de inmediato con la información meteorológica, y comencemos a hablar acerca de la temperatura actual, porque en San Antonio no está ni tan frío, ni tan caliente, y también en sectores aledaños, incluyendo nuestra zona montañosa y nuestra franja fronteriza en del río Eigo Paz, los 70 grados nos están dominando, con la humedad que está a un 56 por ciento, poco a poco irá en incremento, y esta noche y también mañana veremos parches de niebla densa, desde ya precaución para los conductores que se levantan muy temprano, pues andar por todas nuestras carreteras. En otros puntos de la región, vea, Rock Springs está registrando los 73 grados, 76, para sectores del corredor de la 35 en Guirings, González, muy cerca de los 80 grados, el área de Pleasanton ya llega a los 80 y los 81, se registran para el área de Del Río. Hablemos de mis titulares, porque si avecinan cambios para nuestra región, le informé, prácticamente desde la semana pasada le hemos dado seguimiento a estas condiciones que se pronostican congelantes, temperaturas templadas se mantendrán por las próximas 48 horas, y con ello también niebla densa, como le comenté, lluvia desde el miércoles con frío intenso, poco a poco un potente frente frío estará bajando el mercurio en gran parte del centro de Texas, al momento todo en calma, podemos ver en nuestra imagen de satélite radar que solamente estamos siendo influenciados por nubosidad, hoy muy temprano amaneció el cielo gris, pero poco a poco eso ya se ha retirado hacia el Golfo de México, todo esto llega desde el Ártico, aquí tiene nuestro mapa para que se dé una idea, ese aire del Ártico poco a poco se irá moviendo hacia el sur, o sea, hacia nuestra región, de hecho, la línea divisoria es de 32 grados, recuerde que 32 grados es el punto de congelación, esa línea prácticamente nos estará cubriendo a gran parte de San Antonio, Austin, nuestra franja fronteriza y podemos ver que el color morado y azul representan pues lamentablemente esas temperaturas que se mantendrán muy por debajo del punto de congelación, estamos hablando entre los 23 grados, 21 para el próximo lunes y para el próximo martes, de hecho, vámonos de inmediato con nuestro pronóstico extendido, al momento los ojos están puestos para el miércoles y el jueves, porque como tendremos temperaturas bajas en algunos sectores, no quiero decir que San Antonio existe la posibilidad de que se registre algo de agua nieve, pero hay que esperar a que los modelos avancen, especialmente para los próximos días, más información de las condiciones del tiempo a través de nuestra aplicación, nos encuentran como Univision San Antonio, Jorge, hay que estar al pendiente de los pronósticos porque todo puede pasar en nuestra región, y más que van a bajar, tanto o no, debajo del punto de congelación, esto ya es mucho, exactamente los 25 grados, pero aquí estaremos muy al pendiente, gracias Gabriel.